A fin de año tendremos el estreno del tan esperado Warcraft Reforged y según los pocos detalles que sabemos los mapas estarán actualizados a su versión de World of Warcraft por lo que inevitablemente muchas zonas no serán iguales al juego de 2003. Un caso de esto es la ciudad de Stralhorn que en el trailer lleva el mismo diseño de WoW pero lejos de ser algo malo es una gran oportunidad para actualizar y resolver definitivamente varios misterios barra curiosidades que nos dejó la tercera entrega. En Reforged tendremos la oportunidad de ver varias actualizaciones de mapas y según leí por ahí quizás hay algunos pequeños cambios de historia por ejemplo algún desarrollo extra de personaje o algún diálogo extra pero va a ser algo mínimo no va a ser algo que afecte a toda la historia. Pues bueno con la actualización de todas las zonas y los mapas se da la posibilidad de que podamos ver muchas cosas que en el primer Warcraft 3 no pudimos. La primera de ellas ocurre en la campaña de los muertos vivientes cuando Arthas ataca la ciudad de Silvermoon. En esta misión tenemos que superar las defensas de la ciudad para llegar hasta el Pozo del Sol y revivir aquel Tuzad. Cuando llegamos a Silvermoon vemos que el Pozo del Sol está en medio de la ciudad custodiado por unos golem. Canónicamente la Fuente del Sol no estaba en la ciudad sino en la isla de Kueldanas. Con la actualización de mapas esta misión podría ser mucho más grande y mucho más amplia ya que en la historia los altos elfos al ver morir a Silvanas y ver como la plaga llega hasta la ciudad deciden escapar a la isla de Kueldanas. Estos elfos son liderados por el rey Anasterian Sustrader es decir el padre de Caeltas. Los elfos usan sus barcos para llegar a la isla con la única misión de proteger la Fuente del Sol. Un gran mar separaba la isla de Kueldanas de Silvermoon pero Arthas usó los poderes de la Frostmoor para congelar el mar para que sus tropas pudieran cruzar. Los muertos vivientes llegaron a la isla pero el mismísimo rey Anasterian en persona se batió a duelo con Arthas. Has ido demasiado lejos príncipe Arthas, tu cruzada acaba aquí. ¡A Nara la Velore, arderás por tus actos! Puede que en otro tiempo fueses formidable, pero siento como tu alma se desvanece y como tu vida se apaga. Una llama que extinguiré con gusto. ¡Al menos tengo alma, monstruo despreciable! No por mucho tiempo. El rey llevaba consigo la legendaria arma Felomenor. El combate fue duro pero el viejo elfo no fue rival para Arthas quien lo derrotó y prosiguió a llegar hasta el Pozo del Sol. Todo esto no se ve en el Warcraft 3 original pero sería genial que lo añadieran a Reforged. Saludos, príncipe Arthas. ¿Cómo está vuestro noble padre? Lord Antonidas. No hay necesidad de ser sarcástico. La segunda de las cosas que podríamos ver se sitúa en la misión de los muertos vivientes, el asedio a Dalaran. En esta misión, Arthas y Keltuza deben atacar la ciudad para obtener el libro de hechizos de Mediv. En la puerta los espera Antonidas para decirles que retrocedan o usarán todos sus escudos mágicos contra ellos. Bien, lo que no muchos saben es que previo a esta cinemática, Jaina estuvo en la ciudad. Al enterarse de la caída de Silvermoon y la profanación del Pozo del Sol, los magos de Dalaran se prepararon para la batalla. Así que fue el archimago Antonidas quien dirigió las defensas de la ciudad, evacuando a los ciudadanos y ordenando que los magos del Kirin Tor tomaran posiciones de batalla. Jaina estaba entre ellos y estaba dispuesta a defender la ciudad con su vida. Además, sentía que Arthas estaba entre el ejército invasor que se acercaba. Ella se sentía culpable por el destino de Arthas, pero quería ver con sus propios ojos al príncipe que tanto amó. Pero Antonidas le dijo que debía huir. El viejo mago había rechazado la advertencia de Mediv, pero ahora entendía que tenía razón y Jaina sería la elegida para guiar a los refugiados hacia Kalindor. Tras varias discusiones, maestro y alumna aceptaron su destino y Jaina se marchó de la ciudad, mientras que Antonidas se quedó para defenderla. En ese mismo instante, las tropas de Arthas llegaron a Dalaran. La charla entre Antonidas y Jaina no se ve en la cinemática, pero sería un agregado perfecto para Reforged, ya que refuerza mucho más la relación Jaina con Antonidas y también Jaina con Arthas. También en esta misma misión está Tichondrius, aunque en el juego no se lo ve, pero el señor del terror estuvo presente en el asedio de Dalaran y fue él quien tomó la calavera de Gul'dan de las bóvedas del Kirin Thor. También sería un agregado perfecto, pero sería más que nada a modo de cameo, ya que controlar a Tichondrius sería imposible. Tan solo mirarte me duele, Arthas. Estaré encantado de poner fin a tu tormento, viejo. Te dije que tus magias no podrían detenerme. El círculo de poder se ha preparado siguiendo tus instrucciones, Lich. ¿Estás listo para empezar la invocación? Casi. He estado estudiando el libro de conjuros de Mediv. Sus conocimientos sobre los demonios son asombrosos. Sospecho que era mucho más poderoso de lo que jamás sospechó nadie. No lo suficiente para escapar a la muerte, eso seguro. Diremos solo que nosotros acabaremos hoy el trabajo que él empezó. Que empiece la invocación. En la siguiente misión, llamada Bajo el Ardiente Cielo, Kiltusak comienza la invocación de Archimonde. Aquí Arthas debe protegerlo durante mucho tiempo de los ataques de los Kirin Thor que intentan desesperadamente interrumpir el ritual. Mientras avanza el contador, la Legión de Fuego envía varias unidades extra para ayudar a Arthas. Entre ellas están los canes viles y algunos infernales. La Legión ha enviado perros infernales en nuestra ayuda. Tú estás al mando de estas bestias, caballero de la muerte. Por fin los poderosos infernales han llegado en nuestra ayuda. Reúnenos rápidamente, caballero de la muerte. Tú estás al mando. En el Warcraft 3 original solo vemos a estas unidades, pero a medida que el ritual se completa van apareciendo más demonios. En cuanto a Lore, entre ellos están Kazak, el Supremo y Manorod. Cuando el ritual finaliza recién aparece Archimonde. En Reforged podría incluirse a estos dos demonios como simples cameos, ya que darnos la posibilidad de controlar a Manorod y Kazak sería un gran desequilibrio. Porque Manorod tiene muchísima vida y Kazak es el equivalente a tres guardias del apocalipsis. Por lo que sería solamente una idea que al aparecer Archimonde también aparezcan ellos dos. Pero sería un agregado interesante. La siguiente curiosidad nos lleva a las montañas Stone y Talon en la misión de los Orcos, el Lamento de los Warzone. En esta misión debemos enfrentarnos a varios ejércitos humanos como la Brigada de Gilneas, el Cuerpo de Lordaeron, el Cuerpo de Lidia de Kultiras, etc. Pero si vamos a las montañas Stone y Talon en WoW, que se conoce como Sierra Espolón. No veremos ninguno de los campamentos humanos, ni tampoco vemos donde está ubicado el oráculo. Ya que la cueva del oráculo no se ve en WoW. Entonces, el reforger podría ser la gran oportunidad para definir de una vez por todas donde estaba ubicado el oráculo y su caverna. Si el mapa es parecido al de WoW, nos dará un indicativo. Aunque obviamente la cueva no va a aparecer mágicamente en WoW, pero podremos tener alguna referencia. Otra curiosidad nos lleva directamente a la misión final de The Frogs and Throne, cuando Arthas debe activar los cuatro obeliscos para acceder a la Cámara del Rey Leech. Y acá viene la pregunta, ¿en qué momento se construyó la Ciudadela de la Corona de Hielo? Es una pregunta que tiene infinidad de respuestas, les explico. En viejos manuales se dijo que la Ciudadela se construyó en los años posteriores a la llegada de Nersul a Northrend. Otras fuentes, como el manual de World of Warcraft, dijo que la Ciudadela se construyó después de la fusión de Arthas con Nersul. Otras fuentes, como la guía definitiva de WoW, también afirman lo mismo. Sin embargo, Warcraft Crónicas 3 dice que cuando Nersul se estrelló en Northrend, los Señores del Terror comenzaron a construir la Ciudadela alrededor del Trono de Hielo. Si miramos el Warcraft 3 original, esto no tiene sentido, ya que en ningún momento se ve la Ciudadela. Solo se ve el glaciar que adentro tiene el Trono de Rey Leech. Pero como Crónicas es la verdad de la verdad, entonces en Reforger deberíamos ver alguna estructura de la Ciudadela en la última misión. Así veremos definitivamente si la Ciudadela se construyó cuando Nersul llegó a Northrend, o si fue construida después de la fusión de Arthas con Nersul. Según Crónicas dice que la Ciudadela fue construida cuando Nersul llegó, así que esa debería ser la versión canónica. Así que veremos si en Reforger se acuerdan de esto y lo respetan, sería un gran detalle que nos mostrarán la Ciudadela. Hay algunos detalles que iré deslumbrando a medida que siga avanzando por las campañas, pero si son suficientes voy a hacer una segunda parte. De todos modos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima que vamos a seguir hablando de más misterios y curiosidades de Warcraft 3.